Se resulta que el picho yucateco estaba formado en la fila, güey, y del otro lado una chava le hacía así. Y el puta yuca dijo, quítate su puta madre. Y era un culazo de vieja, güey. Y la vieja le decía, dijo, puta madre yuca, ve nada más que culo de vieja, te puedes comer, pendejo. Y ella te está echando el perro a ti, paposo. Y empezó el yuca, ¿qué fue allá? Y la señora se acercó, güey, la chava se acercó y le dijo, era chava, no señora, se acercó y le dijo, hola, ¿qué me te va, mi alma? Yo tengo un hijo tuyo. Dijo, ay, hijo de su puta madre. ¿Qué? Dijo, no, me tiene, ah, te había andado yo bien pedo para no acordarme de ese culo, miga. Dijo, ¿cómo que tienes un hijo mío? No, mames, ¿en qué momento cogimos? Dijo, no, yo soy la maestra de tu hijo en el kinder, pendejo.